¿Estuviste en contacto Agustín con el titular? Sí, con Miguel Caruso, que es el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible y él nos estuvo contando acerca de este aumento que se viene ya nomás. Se viene ahora en el mes de abril, queda un aumento más en mayo y veremos cuándo viene el próximo. Se viene el nuevo aumento de combustible con la realización de los impuestos en carna, ¿no? Por el IPC y el IPC, que bueno, esto se actualiza trimestralmente y no se actualiza desde el año 2021. En febrero se decidió hacer un escalonado para actualizarse al 100% el 2024, lo que en febrero hemos tenido el aumento que correspondía a lo que quedaba del 2021 y 2022. En marzo se actualizó el primero y segundo trimestre del año 2023. Bueno, ahora en abril se va a actualizar el tercer trimestre y en mayo se va a actualizar el cuarto trimestre para seguir finalizados los aumentos del 2023 de los impuestos internos. Bien. ¿De cuánto va a ser este aumento, por lo menos el de abril? Bueno, aproximadamente va a ser un 4%, que es lo que estamos analizando, ¿no? A ser un poquito de futurología y más o menos por lo que, por lo menos no va de actualización del impuesto interno. Eso, bueno, así que es un 4% que ya... ¿Y cómo ha venido el consumo en estos meses? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Bueno, en enero, febrero tuvimos una disminución del 30% de la venta. En marzo empecé con números más positivos, con la vuelta clase y el comercio a la normalidad, ¿no? Esperemos a ver cómo termina el mes y cómo nos van los números.